En el día de hoy, chicos, me he puesto una camisetita un poco más arreglada porque hoy vamos a tener una cita perfecta en un juego llamado Perfectate 3D o cita perfecta 3D y todavía no he abierto el juego porque hay una introducción que quiero que veáis ¡Atentos! Mirad, 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 mirad ¡Wow, wow, 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 wow! Mira, dice hola y mira mi cara de bobo que tengo una cara Tengo una cara pan, colega, cara pan en comentarios Madre mía, madre mía Muy buenas, Robichuelos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de que nos encontramos en este juego, chicos que acabáis de ver su introducción oficial Un juego en el que supuestamente vamos a intentar tener nuestra cita perfecta aunque con esa cara de pan que tengo en el juego Tengo dudas, chavales, sinceramente Recuerda, chicos, que para seguir con esta serie en el canal de juegos de móviles o de celulares tenéis que seguir reventando el botón de me gustas Ya sabéis, like a tope o si no, tu chico o tu chica favorito, o sea, tu cross nunca te hará caso y nadie quiere eso Así que like a tope, chavales y recordad que si sois nuevos y habéis venido por primera vez al canal tenéis que darle al botoncito de suscribirte, ¿vale? Porque es la única manera de unirte a la familia de los Robichuelos Y en los comentarios, ¿alguna vez habéis tenido algún problema de estos de intentar tener una cita perfecta y que no ha salido nada bien? En los comentarios, ¿vale? Vamos a empezar, dice Pregúntale a ella para salir Ah, que conocíamos a la chica Gerfeld, pone novia, o sea, madre mía, madre mía Atención, chavales, a la situación Esta chica, sí, la conocemos Pero de decirle hola por la calle y quedarme con una cara de pan De ese estilo Y resulta que yo en el teléfono la tengo agendada como novia Anda, que soy un pringao, váyatela Bueno, vamos a decirle hola aquí a la chica Dice, hola, madre mía, ya está nervioso El compañero ya está nervioso Y le digo, ¿tú sabes que ha abierto un café recientemente? Sí, es interesante Podemos ir juntos, creo que debería ir Solo Vamos juntos, vamos juntos, venga Vamos juntos, vamos juntos Sí, increíble Madre mía, que acabamos de conseguir el primer corazoncito Estamos en la franja de amigos, en la friendzone, fijaos Ojo, y puedo reclamar por seis Por seis, ole No es nada difícil realmente reclamar por seis Vale, eh, tengo que encontrar a la chica Mira, está aquí Pero está rodeada de gente súper chunga Colega, nos van a reventar la vida Vale, tengo que encontrarla ¿Cómo hago para moverme? Eh, hola Ahí está, he clicado Madre mía, ya lo tenemos Sí, tiene corazoncitos Vale, ya tenemos otro Seguimos siendo amigos, eh Bueno, esto no avanza tan rápido, evidentemente Vale, eh, segundo nivel completado Por seis de dinero No sé si será para invitarle al café o qué Vale, chicos Estamos ya en la cafetería Madre mía, cómo nos mira Madre mía, cómo nos mira Roby Roby, no te pongas nervioso, vale No te pongas nervioso No sea que tires la cosa esta La botella Vale, tengo que servir la, 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 la esta Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento, un momento Vale, no, un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito Vas, cuidado Está perfecto Más o menos Vale, le ha salido el corazóncito Vale, le ha gustado Lo que le he servido Anda, que también soy un rácano La invito a una cafetería nueva Y le doy un vaso de agua Ojo, que me acaba de regalar algo ¿Qué es esto? Reclamar Sí, me trago el vídeo Lo que sea Oh, pero si es un vestidito De novia De, de novia De, de novia O sea que nos vamos a casar Bueno, ya ha comprado el vestido de novia Yo no sé quién tiene más ganas Si ella o si yo Vale, continuamos Eh, me está gustando el juego Tío, pero por qué tengo esta cara de pan Pero por qué tengo esta cara de pan, colega No, con esa cara de pan, no Vale, eh Golpea a la abeja Utiliza el tenedor Para golpear Ojo Espérate, si le golpeo a ella Un momento No quiero, quiero golpearle a ella Vale, no Que la golpee, no, a la abeja No, he fallado, tío Se ha enfadado, tío No, 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 no Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos A ver, agarramos de nuevo el tenedor Agarra el tenedor, compañero Y por favor Así, 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 así Golpea Dale, dale, dale Tío, pero por qué no se mueve esta abeja La misma Ha salido disparada Chavales, que puedo desbloquear una pizza Tiene una mala pinta increíble Pero, pero es una pizza Voy a desbloquearla ¡Oh! ¡Mira! Esta pizza está bien Estoy llena ¿Está llena? Eh, sí, sabe bien Eh, me, me encanta que te guste Me encanta que te guste Vale Ojo, eh Me encanta que te guste ¿Qué es lo que, qué es lo siguiente? ¿Qué? Deberíamos ir al parque Eh, creo que deberíamos tener Una cita esta noche Eh, al parque o directamente No, al parque no Vamos al parque Vale, vale, bien, bien De momento, o sea Hay una cosa que está bien Y una cosa que está mal Una de las respuestas Y de momento estoy acertando Oye, no seré yo aquí Un gentleman Aquí, eh Súper Seductor Bueno, bueno, bueno Estoy descubriendo aquí Mis facetas Ocultas, chavales Desbloquear un descapotable Chavales Me imagino que estas cosas sean Para impresionar más a la chica ¿No? Reclamar el descapotable ¿Os imagináis que os regalan un descapotable Simplemente por ver un vídeo? Eh, estaría genial Venga, chavales Mientras nos tragamos la publicidad A reventar el botón de me gustas Venga, no tenemos otra cosa mejor que hacer Así que like Si todavía no lo has hecho Y recuerda suscribirte Si es la primera vez que estás en el canal ¿Vale? Para unirte a la familia de Robichuelos Cerquita de los 5 millones A suscribirse Vale, chavales Y ahora vamos al parque En el descapotable Vale, eh Tienes que dejar el Ojo Vale, vale Bien, nivel 6 completo Muy fácil el nivel 6 Nivel de bonus Tío Nivel de bonus para tener pesta No Nivel de bonus no Paso, paso, paso Tranquilamente Venga, ahí, ahí, ahí Venga, vamos al parque Al parque Cuidado, cuidado, cuidado Frena, frena, frena Vale, avanzamos Es que no quiero estrenarme contra nada A ver, cuidado Uff No quiero matar a nadie No quiero matar a nadie En los semáforos me lo... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ah, que he llegado a la meta ya Empezar Mueve la flor Vale A ver, tenemos que poner la flor ¿Qué es esto, tío? Ah, que tenemos que... ¿Qué hay que hacer con esto, tío? Ponerla aquí Ah, vale, que estoy agarrando la flor Pero eso es mi mano ¿Qué demonio será eso? Creo que me la voy a llevar a casa Eh... Vale, pues llévate la casa Cabales, este nivel parece un nivel De estos de... Un anuncio, ¿no? Parece publicidad Ayúdala Sálvala ¡Pero! ¿Este nivel? ¿Qué acaba de pasar con este nivel? ¿Qué han hecho los programadores? ¿Qué se han tomado, colega? Tengo que lanzar una lata de Coca-Cola Madre mía A ver, tengo... Mis habilidades, mis habilidades, mis habilidades Mis habilidades Se enamora Se enamora, chaval ¿Pero cómo no se va a enamorar Si hasta yo me enamoro de mí mismo? Llévala a casa Vale Chavales, se acerca el momento, eh Se acerca el momento Hay que llevarla a casa Tranquilamente por aquí Hemos llegado Vale, estamos a punto realmente De pasar al siguiente nivel en la amistad Lo cual significa que a lo mejor hay besito, eh Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, chavales Ojo Estoy nervioso Hay que besarla Lo ponía arriba, tío Hay que darle un beso Hay que darle un beso ¿Dónde le damos el beso? ¿Dónde? En comentarios, chavales ¿Dónde pensáis que debería dar un beso en la primera cita? ¿Vale? Éramos amigos hasta hace nada Bueno, de hecho, lo somos todavía ¿Qué pensáis? En comentarios, ¿vale? Venga Empezamos, eh Ojo Uy, 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 uy ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ay, ay, ay Que se vea para abajo Ay, en el cueñito En los burritos Vale, está con los morros así Así que hay que darle el beso ¡Ay, le encanta! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Vamos! Éxito total en mi primera cita Siguiente, siguiente, siguiente Ya somos algo más que amigos, ¿no? Creo que sí ¿Nivel 14 superado? Vale, ¿y ahora qué somos? A ver qué pone aquí Estamos saliendo Estamos Tío, tío Mira mis manos Pero es que soy Soy retrasado Soy retrasado Pero, por favor Pero, ¿cómo puedo? Vale, vale Bueno, en fin Da igual, da igual, da igual Ya se ha cansado de aplaudir la otra y todo Vale, siguiente Consigue una cita Vale, vamos a conseguir una cita nueva ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, en esta primera cita Hemos querido ir al lugar de siempre Y parece que nos lo han chafado Han hecho algo con el lugar este Y ahora me da uno Que no, que me gusta tu ropa No te preocupes No hace falta que la cambies ¡No! Le he dado que sí ¡Que no! ¡Que no la quiero! Tenemos que encontrar nuestra robia A ver, está aquí escondida El fondo del todo la pizzería Y ahora hay que darle La botella verde Botella verde Cuidado Ahí, ahí No nos pasemos No nos pasemos Ya, ya, ya No nos hemos pasado Ah, le gusta, le gusta Vale, vale No se ha desbordado Así que le gusta Oye, quiero completar Todo este nivel O sea, todo este Sí, nivel o como se diga Para ver qué ocurre Si lo de antes era un beso Lo siguiente ¿Lo siguiente? ¿Qué va a ser? Disfruta de la conversación La chica dice Me encanta este restaurante Pero yo digo Sí Pero cuesta más De lo que pensaba No me da ninguna Sí Creo que es mucho Y encima le invito a la pizza Madre mía Ojo, chavales Que volvemos al parking Ojo, chavales Al parking Perdón, al parque Uy, 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 uy Más complicado ahora Ahora nos podemos estrellar Vamos al parque Ahí está Bien Y ya hemos completado La mitad de la barrita Ahora tenemos dos Realmente está siendo Bastante parecido A lo de antes Pero con un poquito Más de dificultad Vale, chavales Se viene Está Ay, hay una chica Que de repente Uuuu Increíble, chavales Realmente me estoy dando cuenta Que todo el nivel Es como el nivel anterior Pero un poquitito Más complicado Lo cual es Hombre, pues Un poco Un poco F, ¿no? Un poco F Porque realmente El juego Han hecho 10 niveles Y lo están repitiendo Todo el rato Vale, nos la llevamos A casa, chavales Cuidado No estrellamos No estrellas No estrellas No estrellas Rápido ¡No! ¡No, teo! ¡Hala, qué tortazo! Hay que frenar, ¿eh, chavales? Hay que frenar Que si no Nos quedamos sin novia ¿Vale? Venga, avanzamos 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 Aquí el problema No es el descapotable La novia Y llegamos a su casa Vale, chavales Atención Atención Porque falta, creo que Una o dos cosas más Para llegar al máximo ¡Un skin para el señor! Increíble ¿En serio? Por favor, reclamar el skin Y que no sea tan cara Sigue siendo igualmente cara de pan Paso 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 Vale, atención Estamos en la segunda parte del juego Hay una avispa Hay una avispa aquí La dificultad va a ser una avispa En serio Vale Viene beso, ¿eh, chavales? Viene beso Cuidado con la avispa Es que no puedo darle beso en la boca Porque viene la avispa Ay, 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 ay En la tripita En la tripita Ay, en la tripita El besito No le gusta el beso Que me ha pegado un puñetazo, chavales Que me ha pegado un puñetazo En todo el pechamen Bueno, compañera Lo siento Es que hay una avispa cerca de tu cara ¿Qué le vamos a hacer? Vale, evitamos la avispa Mira, 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 mira Ahí, ahí, ahí La frente, la frente Este es un beso bonito Esto ¿No te gusta que te dejo? ¡Tengo que me parte el cuello! Bueno, pues vamos a hacer lo que ella quiere, colega No puedo darle un beso donde yo quería Vale, a ver Ahí, ahí Cuidado la avispa Cuidado la avispa Besito, 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 besito ¡Olé! ¡Besito! Ahí está Toma ya, chavales Vale, y el siguiente nivel ¿Cómo se llama? Si este segundo nivel era el dating Es decir, saliendo ¿Ahora qué? ¿Nos vamos a casar o qué? ¿Nos vamos a casar? A ver Atención, eh ¿Cómo creéis que se va a llamar el siguiente nivel? En una relación ¡Ah! Ya estamos No entiendo No entiendo No entiendo O sea, por favor Jubilate Bueno, chavales Yo creo que hemos tenido ya suficiente No sé cómo serán los siguientes niveles Me lo podéis poner abajo en comentarios Estos señores O estos chicos Se acaban casando Y teniendo hijos Hijos cara de pan Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad Ese pedazo de me gusta Es muy importante Si no queréis Que vuestro crush Cuando lo tengáis O si lo tenéis Pues no pase de vosotros Que eso es muy triste Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte para abrirte a la familia De los robichuelos Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!